Bueno, estamos aquí en la hidroeléctrica de Ituango. Ahí ven ustedes. Esta es una de las turbinas que están armando en este momento. Esta es la turbina número que es. Yo creo que esa es la turbina. Yo creo que esa es la turbina. Esa. Una de las turbinas que están armando aquí en la hidroeléctrica de Ituango. Amigo, esta es la turbina número que? La 3. Esta es la turbina número 3. Que ya están armando. La 3. Parte de la turbina. Sí, parte. Parte de la turbina. Esta es la turbina número 3. Que ya están armando en la hidroeléctrica de Ituango. Aquí estamos. Esta es la turbina número 3. 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 Gracias.